Geraldine dos reliquias un minuto treinta y dos segundos El día de hoy en la casa de los famosos Continúa la prueba para conseguir a los cinco finalistas De momento tenemos a Romé, Patricia, Paulo y ahora Geraldine Si, Geraldine le ganó a Melaza Bueno, básicamente su desempeño físico y agilidad de Geraldine Hizo que le ganara a Melaza Y bueno, básicamente vimos cómo lo consiguió plenamente Geraldine Ahora está ahí en la suma Fuagua para ganar el liderazgo en esta semana número 14 Si, vemos cómo Geraldine le ganó a Melaza Pues es que Melaza no encontraba el camino hacia las reliquias Y básicamente eso hizo que Geraldine lo consiguiera fácilmente Y esto lo aprovechó muy bien y se lo ha llevado Y bueno, pues todos estábamos esperando a que esta Ariana entrara a la casa Y ahora nos sacan con que va a entrar con un dron Para dejar, si, la carta y la crema Con el dron, y además de esa crema, una cartita Todo esto y mucho más Así que, si, la entrada de Ariana será a través de un dron Wow Que máximo esplendor nos hemos llevado ahora Así que Melaza, GG, te ganó Geraldine Y bueno, pues vamos a ver finalmente quién se lleva el liderazgo esta noche Porque va a ser muy interesante quién va a subir a esa suite Y esta vez el público no va a elegir Sino el famoso que gane liderazgo Así que vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!